Música Queridos amigos y amigas, bienvenidos sean todos a Vivencias de Fe, una nueva entrega en la que el Señor nos prepara y tiene un mensaje para cada uno de ustedes. Me gustaría darles la bienvenida, yo soy Blanca González y quiero que en el día de hoy iniciemos este espacio poniendo sobre el altar del Señor todas tus necesidades, esas dificultades, esas preocupaciones que tienes. El Señor tiene una respuesta para cada una de ellas, así es que no pierdas la fe, piensa en este momento que el Señor está contigo, que está a tu lado. Y si eres una de esas personas que todavía está en espera de su milagro, el Señor te dice estoy contigo, así es que oremos al Señor en este día para que cumpla eso que tanto estás deseando, que tanto estás necesitando. No pierdas la fe porque el Señor es ese guardián que no duerme. Y en el día de hoy vamos a tener a una hermosa mujer que es oriunda de Moca y tiene un testimonio que quizás puedes identificarte con lo que ella nos va a contar. Es una hermosa familia que tiene, integrada por sus tres hijos, su esposo y lamentablemente tuvieron una pérdida. Y ella nos va a contar el proceso que vivieron en esta pérdida y también otras bendiciones que Dios le ha regalado y de donde la ha sacado para que ella dé testimonio de que Dios está vivo y de que vive en ella. Así es que ustedes no se muevan de ahí porque aquí comienza Vivencias de Fe. Evelice del Carmen Durán Domínguez es estudiante de contabilidad y una locutora en formación. Nació en Moca, se crió con sus abuelos maternos en Villatrina, un campo de esta localidad. Es la segunda de tres hermanos. A pesar de que su padre se fue a los Estados Unidos cuando ella tenía apenas cuatro años y su madre tuvo que dejarlos con sus abuelos para poder trabajar, cuenta que su niñez fue muy buena porque aprendió los valores más importantes que definen a una persona y en donde eran guiados en la fe católica y en el amor a Dios y al prójimo. Evelice ha experimentado de cerca las bendiciones de Dios y luego de conocerle y escudriñar en su palabra, su vida ha dado un cambio radical, aceptando su voluntad en cada situación que le ocurre. Ha visto la mano de Dios obrar en su vida y en su familia, a pesar de esos momentos de sequedad espiritual en donde no tenía vida de oración y en donde llegaron a su vida las pruebas más duras que ha podido soportar, como la partida de su bebé Gabriela con solo un día de nacida. Hoy participa de la misa diaria en su comunidad de San Benito Abad, en el Edén de Villa Mella, y guía junto a su esposo a sus otros tres hijos en la fe que ella profesa. Así como la hemorroiza tiene su fe inquebrantable, y hoy viene a este escenario para compartir sus vivencias de fe. Recibamos a Evelice del Carmen Durán. ¡Bravísimo, bravísimo! Yo me siento muy feliz de poder recibir en este escenario a la invitada estrella que el Señor nos tenía reservada. Ella es Evelice, y yo tengo alrededor como de dos meses, tres meses más o menos conociéndola, y desde que escuché parte de su testimonio, de sus vivencias de fe, yo dije, Bueno, a Evelice hay que llevarla a vivencias de fe para que su historia ayude a edificar la vida de cada uno de ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla, y aquí está. Gracias a Dios hemos podido coordinar, y hoy vamos a conocer lo que Dios ha hecho en su vida. Así es que Evelice, bienvenida a vivencias de fe. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí contigo, Blanca. Claro que sí. Para mí mucho más que siento que el Señor va a hacer grandes cosas a través de tu testimonio, y me gustaría que iniciemos inmediatamente hablando un poquito de ti, para que quienes están del otro lado puedan conocerte, cómo te defines, cómo te puedes presentar delante de esos amigos y amigas que están del otro lado. Realmente me defino como una mujer de familia. Mi prioridad son mis hijos, mi esposo, mi madre, mi familia en general. Trabajo y estudio. Ahora sí estoy empapada de lo que es avanzar, progresar, estudiar. En eso es que estoy. De hecho estás en el quinto semestre de la carrera de contabilidad. ¿Cómo puedes compaginar el estudio con la vida de madre, de esposa, de mujer trabajadora? ¿Cómo lo logras? Madrugando, levantándome temprano y tratando de establecer objetivos, tú sabes, para poder organizar el tiempo y que me alcance. Y uno de los estudios que estoy cursando ahora, que es inglés, yo lo hago virtual desde la casa, para que así me alcance el tiempo. Claro, así estás más tiempo con los niños en casa y atendiendo las cosas del hogar. Así es que es una buena idea. Si tienes intenciones de seguirte formando, pues con el tema de la pandemia hemos aprendido muchísimo a utilizar la tecnología y a defendernos en ese sentido. Así que miren ustedes. Vamos a hablar un poquito de tu vida de infancia. Te criaste con tus abuelos por situaciones que se dieron en tu niñez, pero ¿cómo defines qué fue tu niñez? Pues fue buena, porque no tuve ningún tipo de, no vi violencia, fueron buenos ejemplos, tanto de la familia de mi madre como de mi padre. O sea, sus tías eran mujeres que tenían valores extraordinarios, que ya no hay. En este tiempo no hay, no los veo así. Ustedes son de Moca. Sí, de Moca. También los padres tuyos, los dos son de Moca y te criaste en Villatrina. ¿Cómo era la vida en el campo? ¿Cómo lo recuerdas? Muchos juegos, compartir, o sea, nada de tecnología de lo que hay ahora. Mucho juego, estudio. Desde pequeña siempre me ha gustado leer. Mi pasión ha sido la lectura y el tiempo libre, además de jugar con los primos, era leer. Y en eso se desenvolvía entonces tu infancia. ¿Y qué te gustaba leer, por ejemplo? De todo. Yo siempre he leído de todo. Superación, todo que tenga un mensaje. ¿Y cómo recuerdas que era el trato tuyo con tus hermanos, con tus abuelos en ese entonces? Muy, muy bueno. Mis abuelos siempre estuvieron ahí. Nos dieron el respaldo que necesitábamos. ¿Eran apoyadores, por ejemplo? Sí, sí. Porque los abuelos tienen esa característica. Sí. Nos dieron a mis hermanos y a mí el respaldo que necesitábamos en ese momento. Y eso se agradece de una manera inmensa. Tu padre se fue a los Estados Unidos cuando apenas tenías cuatro años. ¿Eso qué significó para ti de niña? ¿Qué significó para ti? Y luego ya de persona adulta, ¿has tenido algún contacto con él? ¿Cómo ha sido la relación? Sí, ahora ya de adulta sí he tenido el contacto, vía telefónica. Desde los cuatro años no lo he vuelto a ver. No sé cómo es. Pero siempre... ¿Qué recuerdas de él en esos años que por lo menos esos cuatro primeros años de tu vida que compartiste con él? Si te digo la verdad, no tengo ningún tipo de recuerdos. No los tengo. Sí, al crecer uno viene con muchas preguntas. El por qué, por qué no estaba. Uno entiende que por derecho le toca a un padre, una madre. Pero ya llegó un momento que alguien se sentó conmigo, vivió una experiencia similar con su madre. Y me dice, yo conocí a mi madre adulto y fue porque yo fui y la conocí. O sea, yo la vi, una persona que era como un artista que está ahí, pero que sabía que existía, pero no había nada, ningún tipo de lazo que lo uniera. Y me explicó su experiencia. Entonces, similar a la mía, y comencé a ver toda esa parte desde otra perspectiva. Sané, ya no me molestaba, no me hacían las preguntas. Y si Dios lo permitió, fue por algo. Eso quiere decir entonces que lo perdonaste. Sí. Porque cuando se es niño, tal vez no se tiene la madurez suficiente para pensar en eso mismo. Mi padre se fue, me abandonó. Pero ya de adulta, que conociste esta otra experiencia, ¿eso te ayudó, podemos decir que te ayudó a sanar y a perdonar? Sí, así es. Puedo hablar con él de una manera tranquila, sin preguntarle ni siquiera un por qué. Digo que si en un momento yo tendría que atenderlo, cuidarlo, ver por él, yo lo haría sin ningún tipo de rencor ni de dolor. ¿Y con tu madre cómo ha sido la relación? Ya que ella, al tu padre haberse ido, ella tuvo entonces que tomar las riendas de la familia, la parte económica, y entonces dejarlos a ustedes bajo el cuidado de otra persona. ¿Cómo era la relación con tu madre? Mami extraordinaria. Una mujer extraordinaria. ¿Qué te puedo decir de ella? No es una persona que siempre tú la ves envuelta como en mucho movimiento, es tranquila, siempre está dispuesta, ha estado ahí siempre para mí y para mis hermanos. La mejor. ¿Ella sigue viviendo en Moca? Sí, en Moca viene y me visita, está en la casa de los tres hermanos, porque siempre vivimos que cuando viene y eso, y la vida de ella ahora ha sido así, en casa de los tres hermanos, para que ninguno sienta que no va. Claro que sí. Y cómo recuerdas tus años, por ejemplo, de escolaridad, eras buen estudiante. Meritoria. Meritoria. Sí, todo el tiempo, gracias a Dios. Y eso también se lo podemos atribuir a la lectura, señores, porque aprovechando que Belice está con nosotros hablando y que a ella le encanta la lectura y promueve la lectura, es importante que desde pequeños a nuestros hijos también los ayudemos a tenerle amor a la lectura, porque a través de la lectura se aprende muchísimo, se viaja, se desarrollan muchísimos conocimientos. Bueno, y Belice, que está en esa área, puede también abundar un poquito de esa parte. Sí, yo he tenido maravillosas experiencias con la lectura. Tengo un testimonio extraordinario, que fue realmente con el que te conocí en ese momento, pude contar ese testimonio y nos demuestra que la lectura no solamente nos sirve para abundar, para enriquecer nuestro léxico, para poner a volar nuestra imaginación, sino también, si quieres te cuento el testimonio. Lo vamos a contar más adelante para que ustedes se mantengan ahí expectantes. Vamos a ir como en ese proceso, pero sí tenemos aquí, de hecho nos acompaña en el set, un libro que va muy de la mano con este testimonio que nos va a compartir Belice más adelante, y de las maravillas que Dios ha hecho. Sí podemos decir el título del libro, por ejemplo, para ver si usted lo tiene en casa, lo puede ir buscando, y vamos a contar lo que ha pasado con Belice y este libro. El libro se llama Médico de Cuerpos y Almas. Es un libro un tanto grueso, pero que tiene también mucho contenido y que ustedes tienen que buscar ese libro. Ya yo le dije a ella que yo tengo que leer ese libro, y ustedes se van a dar cuenta más adelante por qué estoy tan interesada en adquirir este libro y también leerlo. Ustedes siempre han sido de la religión católica, siempre han sido formados en la fe católica. ¿Qué recuerdas de tus años más joven en los caminos del Señor? Siempre, siempre desde pequeña he ido a la iglesia católica. En mi familia no se ha conocido otra religión. Y leía en la iglesia, participaba todo el tiempo desde pequeña. Es decir, que esa fe ha sido cimentada también con el servicio que Belice ha realizado desde pequeña. Es la importancia de llevar a nuestros hijos también desde pequeños a la iglesia, para que vayan viendo lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros y que vayan descubriendo sus talentos. Nosotros, creo que me hacen señas para que nos vayamos a la primera pausa. Entonces, cuando retornemos, sí, vamos a estar conociendo un poco más de este testimonio de Belice Durán y de lo que Dios ha hecho en ella. Así que ustedes no se vayan, que ya regresamos. Estamos de regreso en Vivencias de Fe. Hoy conversamos con Belice Durán, que el Señor ha sido grande con ella, ha estado grande con ella y con su familia. Y estamos, poco a poco, descubriendo las cosas que el Señor ha hecho en su vida. Y ya hablábamos de su infancia y de esas veces que iban a la iglesia porque sus abuelos los llevaban. ¿Recuerdas, por ejemplo, el día de tu primera comunión? ¿Cómo fue ese día? ¿Qué ocurrió? ¿Si fue un día normal o realmente el Señor se manifestó en tu vida? Fue una grata experiencia. Realmente, como conozco al Señor ahora, si hubiese tenido el conocimiento en aquel entonces, la experiencia hubiese sido mucho mayor, la reverencia con que lo hubieses recibido, sería muy diferente. Pero independientemente de eso, ¿fue una buena experiencia? No, claro, claro, claro que sí, porque el proceso en el que tú te preparas para recibir al Señor Jesucristo, y ese momento es extraordinario. Pero generalmente cuando tú eres niño, que hay personas que tienen esa experiencia, pero sin embargo en el camino hay otras como yo, es que tenemos la experiencia con Jesús. Claro que sí, y hablábamos fuera del aire precisamente, que conocer a Jesús, conocer a Dios siendo niños, es muy diferente a luego el encuentro que tenemos de manera personal con el Señor, y esa transformación que se da de nuestras vidas. ¿Podemos hablar en tu caso, Evelice, un momento específico, puntual, en donde el Señor obró, actuó, y tú pudiste conocerlo? Claro que sí, yo estuve un momento que no sentía nada, ni siquiera oraba, ni siquiera un gracias Dios, pero comencé a ir a la misa diaria, para mí eso fue impactante. Cuando alababa, sentía que esa alabanza tenía sentido. Cuando iba los jueves a sentarme a la iglesia, sentía o siento que Jesús está a mi lado. La experiencia ha sido maravillosa. El poder hacer el ayuno tiene sentido, se siente, y hasta en lo más mínimo tú puedes sentir que Dios obra. Yo tengo un pequeño testimonio, pequeño. Bueno, es un testimonio. Sí, no, lo digo pequeño porque hasta en lo que uno ve que es pequeño, el Señor está pendiente y obra. Claro, el Señor siempre está pendiente. El Señor, Dios no es un Dios que ignora las necesidades de sus hijos. Por muy pequeña que sientas que es tu necesidad, el Señor está pendiente de ella y busca la manera de dejarte saber que Él tiene una respuesta para ti. Y te la hace saber incluso sin tú estarlo esperando. Así que, grande o pequeño, son testimonios y son bendiciones que el Señor nos hace llegar cada día. Sí, esa parte a mí, de la llave del carro, se me perdió el chip. O sea, digo, realmente los pequeños, vuelvo y te digo, por ejemplo, el chip que se perdió, que es algo muy pequeño que no se podía ver. Y todos donde yo estaba, estábamos buscando porque no podíamos mover el carro de ahí sin ese chip. Y al final yo digo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Justamente diciendo eso, como por arte de magia, donde estábamos cansados de buscar, aparece el chip. O sea, siempre es aceptar la voluntad de Dios y confiar que lo que venga será bueno para nosotros. Claro que sí, el Señor tiene unas maneras misteriosas de obrar, pero siempre en beneficio de sus hijos. Y Dios también ha tenido otras manifestaciones con Evelice. Por ejemplo, en un momento de esa sequedad espiritual, en donde ella se había alejado de la iglesia, nos contabas fuera del aire también que estabas escuchando una misa por radio, creo que era. En las redes. En las redes. Y entonces el Señor te hizo saber que Él estaba contigo. Cuéntanos esa experiencia, ¿cómo fue? Sí. Llegó un momento que me sentía triste, vacía, sin un porqué. Incluso decía, Señor, perdóname porque no tengo una razón para sentirme así. Un día manejando, escuchando por las redes una misa, yo decía en ese momento, si yo tuviera la fe de la hemorroiza, poder tocarte y quitar esto que siento. Uno de los servidores en la misa dice, hay una persona que está escuchando por un dispositivo y dice que si pudieras tener la fe de la hemorroiza. En ese momento Él dice, tú no tienes ni siquiera que estar aquí porque Jesús está a tu lado. Para mí eso fue increíble. Yo comencé a llorar, llorar, llorar. Y a partir de ese momento, todo lo que sentía se fue. Todo lo malo se fue. La tristeza, todo lo acongojada que estabas, sentiste que se fue. Y luego de eso, ¿cómo le diste gracias a Dios? ¿Cómo le devolviste lo que Él te había dado en ese momento? Bueno, entre lágrimas, llorando y continuando mi camino en la iglesia. Que también es otra forma de nosotros agradecerle a Dios. Porque no basta solamente con conocerlo. También el Señor nos invita a servirle, nos invita a llevar a otros a sus pies. En el caso de Belice, en tu caso, por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo realizas en la iglesia? ¿Cómo sirves al Señor? ¿Cómo llevas a otros a sus pies? Entonces, hablándole a todo el mundo de Dios, yo me he convertido en una defensora de la iglesia católica. Antes yo me preguntaba de tantas cosas, tenía tantas preguntas, el por qué. Porque hay otras religiones que te la presentan y tú te llegas a cuestionar el por qué. Y comencé a leer, a leer la Biblia. Ahí están todas las respuestas. Y hay que preguntar, no quedarse con las cuestionantes que uno tiene. Y buscar respuestas porque están todas. La doctrina de la iglesia católica no es como nos la quieren pintar. Ahí están todas las respuestas. Y es una forma también que me imagino la motivación que nos estás haciendo también es a leer la palabra de Dios. Y cuando tienes una pregunta, una inquietud, entonces buscar la respuesta. En ese libro sagrado que tiene todas las respuestas, como nos acaba de comentar Evelice. ¿Sientes tú que ha habido una diferencia en tu vida al haber abrazado la fe, al haber conocido a Jesús un antes y un después? ¿Se puede hablar de un antes y un después en la vida tuya, Evelice? Sí, claro que sí. Hay una diferencia porque me propuse no ofender a Dios. Hacer cambios en mi vida. Porque uno va creando costumbre que al final no son buenas para uno. Ni le agradan a Dios. Entonces, he hecho análisis en mi vida. Le he preguntado a demás personas que entienden que debo de cambiar. Y estoy aún trabajando en eso. Me gustaría que nos comentes ahora. Por ejemplo, ya sabemos que tú vienes, que eres oriunda de Moca, que te criaste en Villatrina, pero ¿cómo se da el paso tuyo a Santo Domingo? ¿Cómo llega Evelice a Santo Domingo y a qué vienes a Santo Domingo? Sí, una prima vivía aquí en Santo Domingo. Fue a visitarme. Fue con un primo de su esposo. Se conocía a mi esposo en ese momento. El primo era el que es tu esposo ahora. Sí, sí. De las formas maravillosas que Dios tiene de obrar. Y vine a vivir con él acá. Entonces, lo conociste allá. Y entonces se casaron y vinieron a Santo Domingo. Exactamente. Y entonces, tuvieron, tienen tres hijos, pero tuvieron dos primeros. Y vamos a contar el testimonio en el próximo bloque. Vamos a contar el testimonio de Evelice con su tercer bebé. Pero, ¿cómo fue ese venir a Santo Domingo? ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Cómo fue esos primeros embarazos, esos primeros hijos que tuvieron? Los cambios son difíciles. Y al conocer una persona, o sea, su carácter y todo, fue al principio un poquito difícil. Llegó un momento que, con mi esposo, yo dije, ya hasta aquí. Y me puse de rodillas. Le dije al Señor, yo quiero una familia y te doy gracias por esa familia. Pero si tú no la quieres, yo tampoco la quiero. Porque había momentos de dificultad. Sí, claro que sí. ¿Por el cambio a Santo Domingo o por otras situaciones? El cambio, dejé de trabajar, muchas cosas influyeron. Nunca en la vida yo había estado en la casa tanto tiempo. Y fueron muchas cosas. Pero en ese momento, cuando yo le dije al Señor, si tú no lo quieres para mí, yo tampoco lo quiero. Fue increíble ver cómo todo cambió y todo se organizó para bien. Y a partir de ese momento, mi vida ha sido otra, con mi familia. ¿En qué sentido ha sido otra? O sea, él también es de iglesia. Sí, siempre ha sido otra iglesia. Van juntos a la iglesia. Han hablado, ha habido comunicación entre ustedes. ¿Qué mejoró en la relación? Como hombre soltero al fin, él andaba en su calle. Después de eso, jamás. Si sale, solo es con su familia. Absolutamente todo cambió para bien. Para bien, yo comencé a trabajar, comencé a realizar mi vida. Y con mi esposo, ¿qué te digo? Ahora mismo yo tengo a mi lado el hombre más maravilloso. Ay, pero vamos a decir el nombre. Y vamos a enviarle saludos a ese esposo maravilloso. Luis González. Ah, familia, señores, que los González somos así. Así es que Luis, desde vivencias de fe, un gran abrazo. Miren lo feliz que tiene Luis a Evelice. Y eso lo hace Dios cuando la pareja, cuando el matrimonio decide poner a Dios en medio de su relación. Entonces, quizás las cosas en tu familia no andan bien. Y entonces el Señor te está mandando el mensaje de que empieces a poner todo en sus manos. Y tu relación es lo primero. Poner a Dios ahí en el centro para que Él obre y haga los cambios. Ordene lo que tenga que ordenar, ¿eh? Como lo ha hecho en el matrimonio de Evelice. Nos tenemos que ir a una nueva pausa. Y cuando retornemos, estaremos hablando del libro. El libro que nos ha traído Evelice. Y que tiene bastante que ver con su testimonio. Así es que no se vayan. Estamos de regreso en vivencias de fe a través de Televida, el canal católico de la familia. Y en este momento quiero invitarles a que ustedes se mantengan siempre en oración por Televida, por este proyecto, vivencias de fe, por todos los programas que se realizan desde esta plataforma para que el Señor siga obrando, para que se sigan manteniendo en el aire, para que sigan llevando transformación a sus vidas, testimonios. Así como hacemos aquí en vivencias de fe, manténganse siempre en oración, que la oración nunca está de más. Y este equipo que aquí trabaja en Televida necesita mucho de sus oraciones para que este proyecto continúe. Les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y yo de manera particular les agradezco la sintonía y el que cada semana estén ahí con nosotros siguiendo cada una de las entrevistas. Dios les bendiga muchísimo. Y en este programa estamos hablando con Evelice, ella es oriunda de Moca, vino a Santo Domingo con su esposo, crearon una hermosísima familia y el Señor ha estado obrando en su vida de manera maravillosa. Y ahora vamos a conversar sobre un episodio un tanto triste que ocurrió en la vida de Evelice, pero que el Señor ahora utiliza esta experiencia, esta vivencia de fe para edificar la vida de las personas que están a su alrededor. Evelice es madre de tres hermosos niños, sus dos primeros hijos, que vamos a decir sus nombres. Sheila González. Sheila, que tiene 10 años. Sí, Elena tiene 8 años. Elena tiene 8 años y su más reciente bendición que es Lucas, pero antes de llegar a Lucas, Evelice pasó por un proceso un tanto fuerte. Vamos a conversar y me gustaría que comencemos a hablar desde el embarazo. ¿Cómo fue ese tercer embarazo tuyo luego de tener a tu segundo hijo? Bueno, fue difícil desde el principio. Cuando pasaban los meses, en vez de yo aumentar de peso, lo que hacía era que rebajaba. Dormía mucho, todo el tiempo. Y dolores, fue un proceso muy difícil. A los nueve meses, o sea, yo sentí, amanecí con dolores. ¿Qué te decían los médicos? ¿Era algo manejable? Ellos lo veían como algo normal, el bajar de peso, el dormir tanto. Esa parte que me preocupaba, porque se supone que las embarazadas tienen que aumentar de peso, se lo consulté al doctor. Él me dice que era mucho mejor porque así yo no quedaba muy gordita. Fue la respuesta. Bueno. Pero médicamente, hicieron estudios, había algo que te preocupaba con tu bebé, el desarrollo de tu bebé era normal, se movía, ¿tú sentías? Se movía, pero se me quedaba dos semanas atrás. No avanzaba lo que tenía que avanzar. Cuando se cumplieron los nueve meses, yo amanecí con dolores. Muy pequeño, le escribí al doctor, él me dice que tomara calmante. Y seguía así, que todavía yo podía esperar. En la noche ya los dolores sí ya no aguantaba. Habían incrementado y eran insoportables. Sí, sí. Salimos a la clínica, llamé al doctor, pasamos por emergencia. En ese momento se programó la cesárea. Yo había decidido prepararme, ya con tres, era lo que habíamos, mi esposo y yo habíamos acordado. Cuando estoy para entrar a Sara de cirugía, él me dice que si yo estaba segura que quería prepararme, porque él había firmado para que me prepararan. Yo le dije que sí, rotundamente que estaba segura de que no quería. Estabas decidida a ya no tener más hijos y prepararte. Entonces, en el momento de la cesárea que sacan la bebé, el doctor comienza a preguntarme que si realmente quiero prepararme. Yo le digo que sí. Me hace la pregunta varias veces y todas fueron que sí. Ya en un momento cansada por el proceso, yo le digo ya está bien doctor, déjeme así. Entonces, él procede a terminar con la cirugía. El doctor hacía la pregunta porque él sabía que la bebé ya... Que había algo anormal con tu bebé. Sí, que la bebé no podía respirar. Ese día era el día de la misericordia y en la habitación todo el tiempo mi familia puso la transmisión de Televida, que estaban transmitiendo toda la actividad del día de la misericordia. Mi esposo lo llaman los médicos y le dicen que hay que autorizar si desconectan la niña porque ya no se podía. ¿Tú estabas consciente de que la niña estaba en esa situación? ¿Te habían dicho que había una situación con la niña? Sí, no tan fuerte porque después es que él vuelve a la habitación y me dice que hay que autorizar. Yo le dije yo no tengo el valor para autorizar eso en ningún momento. Luego lo que me dijeron que la niña había tenido un paro. ¿Cómo te sentiste al saber que por nueve meses cargaste, llevaste a tu bebé que nació y que supuestamente todo estaba bien, pero de repente te dicen que tu niña tiene una situación? Fue difícil, fue difícil, pero no cuestioné a Dios, no le pregunté nunca por qué. Entiendo que si él lo permitió por algo fue. En el día nosotros, tanto mi esposo como ella estábamos muy fuertes, en la noche llorábamos ambos, pero no nos cuestionamos. ¿Llegaste a tenerla cerca contigo? ¿La viste? ¿Le pudiste dar el beso que siempre se le da al salir del vientre? Sí, sí, eso sí, sí, pero ya luego de ahí no la volví a ver. ¿Se la llevaron y entonces la desconectaron o le dio el paro? No pregunté, no pregunté. Y entonces luego de eso, ¿qué ocurrió en tu vida? ¿Cómo tomaste la situación? Cuando llegaste a tu casa, luego que te dieron de alta de la clínica, que saliste embarazada y entonces llegas a casa sin tu bebé, ¿cómo te sentiste? Tenía la habitación lista. Fue muy difícil. Mi mamá que estaba ahí, mi cuñada, se encargaron de sacar todo de la habitación, pero fue un proceso difícil. No, es lo que te digo, aceptamos la voluntad de Dios, pero sí lloramos. Lloramos el proceso. Y lo aceptaron, porque prueba de eso es que hoy Evelice está compartiendo su testimonio y el Señor, que no se queda con las bendiciones de nadie, luego la premió. Entendamos aquí un poquito la insistencia del doctor al preguntar, ¿te quieres preparar? ¿Cómo tú lograste entrelazar todo luego de que te sentaste en un momento y dijiste, wow, el Señor sabe cómo hace sus cosas? Dios tiene sus planes, aparte de lo de uno. Porque lo mío insistentemente era prepararme. Porque los embarazos para mí son muy difíciles. Yo cambio como persona, no me siento yo. Entonces yo decía, ya con mis tres niñas yo estoy bien, yo no tengo que seguir buscando más. Ya duré un tiempo tomando anticonceptivo. Era muy incómodo para mí. Me senté con mi esposo. Le dije, mira, yo sé que yo no voy a tomar la decisión de ir al médico y decir, mira, yo quiero prepararme. Entonces vamos a tener el bebé. Y ya entonces volver a tomar el tema de que ya está aquí. Sí. Mi esposo, bueno, sí, a los dos años yo salí embarazada de nuevo. A los dos años de la pérdida. ¿Lanificado o fue una sorpresa del Señor? No, tomamos la decisión. Entonces, cuando me hago mi primera sonografía, era otra hembra. Eso fue un poquito, lloré, no te voy a negar. Ese día yo llegué a mi casa, lloré, acepté la voluntad de Dios, pero yo entendía que el Señor me iba a regalar un varoncito. Porque ya tenían dos hembras. Sí, y la pérdida también era una hembrita. Entonces, nada, yo iba con mi esposo, me hacía sonografía y todo el tiempo era otra hembra. Sí. Teníamos todo comprado, todo listo ya, porque a los seis meses, o sea, ya no quedaba ninguna duda de que era una hembra también. Sí. Y recién el embarazo, a mí me habían regalado este libro que se llama Médico de Cuerpos y Alma, y comencé a leerlo. Quedé completamente atrapada con la lectura de este libro. Se trata de la historia de San Lucas. Es una historia maravillosa. Nos cuenta desde la niñez de San Lucas y cómo Dios lo eligió a él sin él llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo para ser un apóstol. Esta lectura la comenzaste a hacer durante el embarazo. Al principio del embarazo. Que te decía que era hembra. Sí, al principio del embarazo. Esta historia se quedó conmigo. Y cuando tenía los seis meses, yo en el trabajo, me acordé de San Lucas. Y al salir del trabajo, estoy comprando algo y le digo a San Lucas, San Lucas, si tú se lo presentas a Dios y Dios en tu honor me concede un varón, si Dios me concede un varón en tu honor, yo le voy a poner Lucas. Y le decía, tú tanto que peleabas con Dios porque se convirtió en doctor para poder salvar la vida de las personas, porque él no entendía cómo un Dios de amor y de misericordia podía dejar que las personas murieran y sufrieran tanto. Y yo le decía, tú peleabas con Dios y Dios obraba. Aún tú peleando, Dios obraba. Porque le decía, ¿por qué tú no lo sanas? Y cuando él daba la vuelta, las personas quedaban sanas. En ese momento yo sentí algo que me recorrió de los pies a la cabeza. Y miré a mi derecha porque yo sentí que San Lucas me sonreía y me confirmaba que sí. Esa noche cuando llegué... Que esa petición iba a ser concedida. Sí. Ese mismo día. Sí. Cuando llegué a mi casa le dije a mi esposo, el niño se va a llamar Lucas. Él ni siquiera se inmuta, simplemente dice, ajá. Hombre de poca fe. Y en el caso de Belice, bueno, una mujer de mucha fe que lo creyó inmediatamente. Sí, sí. Entonces, la próxima sonografía, la doctora me pregunta, ¿tú sabes lo que es? Y yo le dije, sí, doctora, es hembra. Y continúa y me dice, ¿tú estás segura que sabes lo que es? Yo le dije, sí, doctora, ya con seis meses es una hembra. Y me dice al final, vuelve otra vez, ¿tú estás segura? Yo, sí, doctora. Y me dice, le tira la foto y le pone pene y me dice, no, es un varón. O sea, yo quedé... Bendito sea Dios. Dios, miren ustedes cómo Dios obra, cómo Dios no tarda en responder las solicitudes, las necesidades de sus hijos. Así como ocurrió con Belice y su familia, así también el Señor está pendiente de tus necesidades. Y en el momento que Él así lo entienda, Él va a cumplir lo que tú le estás pidiendo. Nos tenemos que ir a nuestra última pausa, pero cuando regresemos, Belice ya tiene un mensaje final para ti, que estás ahí conectado con nosotros. Y vamos a dar un cierre de oro al testimonio de Belice. Y no es que los testimonios ya terminen ahí, el Señor sigue obrando, porque sabemos que el Señor hace nuevas todas las cosas. Y día a día vive haciendo nuevos milagros. Así es que no se vayan, que ya retornamos con nuestro último bloque en vivencias de fe. Gracias por permanecer con nosotros. Nosotros estamos de vuelta en vivencias de fe en nuestra ya última parte del programa, conversando con Belice Durán y el gran milagro que Dios le hizo. Yo no sé si tú sabes que los bebés que nacen, bueno, en el caso tuyo, tú llegaste a dar a luz, pero cuando un bebé se pierde en el embarazo y nace uno luego de ese embarazo se llaman bebés arcoiris. Entonces, en este caso podemos decir que Lucas es una gran bendición y es un bebé arcoiris. Y me gustaría saber cómo se porta Lucas, esa gran bendición que el Señor te regaló luego de que tuvieron la pérdida de Gabriela, que también es tu hija, pero es una hija que está en el cielo, es un angelito que el Señor se decidió llevarse al cielo. Lucas es maravilloso, es muy despierto, inteligente, absorbe. Cuando yo estoy sola con Lucas en la casa, yo paro todo lo demás que tengo que hacer para cuidarlo, porque se sube en todos lados, vive poniendo manos, es increíble, pero es muy cariñoso. Si yo estoy acostada con él y me da muchos besos a su papá, él es más con su papá que conmigo. Aquí se voltearon los papeles, porque dicen que los varoncitos son de las madres y la hembra de los padres. ¿Y la relación con sus hermanitas, cómo aceptaron sus hermanitas su llegada? Felices, felices, lo cuidan mucho. Hay veces que yo tengo que hacer cualquier cosa y ellas lo cuidan como si yo estuviera ahí. Actualmente, ¿cuántos años tiene Lucas? Dos años. Tiene dos años, o sea que ya hace dos años de que el Señor le regaló esta gran bendición a Evelice. Y es importante que tú que estás ahí en sintonía, que estás viendo este programa, tengas pendiente que el Señor no se queda con las bendiciones de nadie, como decíamos anteriormente. Y que quizás te sientas identificada con lo que ha pasado con Evelice, una pérdida o dos pérdidas. No sabemos realmente cuál es tu situación. Si en este momento estás atravesando por una situación difícil, en un embarazo. Entonces, queremos que tengas presente que el Señor está contigo y que el Señor va a hacer esa obra que tú le estás pidiendo. Y que Él lo va a hacer en el tiempo que Él entienda. Porque a veces queremos pedirle algo al Señor, pero queremos que se realice en el tiempo de nosotros. En el caso tuyo, Evelice, por ejemplo, luego de la pérdida de Gabriela, llegó un momento en el que tú le pedías insistentemente a Dios, yo quiero un varón, o si vuelvo a salir embarazada, que sea varón. Porque a veces nos ponemos incluso rebeldes contra Dios. ¿Llegó a pasarte eso? Si supiera que no. Realmente yo acepté que fuera una niña, pero un familiar de mi esposo me decía, tienes que pedir, a Dios se le pide y Él concede. Y porque ella me lo decía, yo le hice esa petición a Dios, pero yo acepté realmente. Y ella fue que me siguió diciendo que insistiera a Dios, que le pidiera. Y como toda mujer de fe, ella hizo lo que dice la palabra, pide y se te dará. Y gracias a Dios recibió lo que andaba buscando, su pequeño varoncito a Lucas. ¿Hay alguna cita bíblica que haya ido de la mano contigo, con tu situación? ¿Una cita bíblica que te haya marcado y que tú la tienes siempre presente? Hay una que me toca mucho y es el pensar en Jesús en la cruz. Cuando Él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No sé realmente el por qué, pero me imagino a Jesús en ese momento sintiéndose tan débil que llegó a expresarse de esa manera. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una frase fuerte y que tiene mucha, como diríamos, mucha tela por donde cortar. Porque pensar que Dios abandonó a su Hijo en ese momento es algo fuerte. Personas que hayan estado a tu alrededor, a quien tengas que agradecerle sus oraciones, la compañía, el guiarte en este proceso. Tengo que agradecer a mi esposo. Al primo. Al primo Luis González. Siempre ha estado conmigo y me ha apoyado de una manera increíble. Le doy gracias a Dios por el compañero de vida que Él ha elegido para mí. Tengo muchos amigos, personas que siempre han estado ahí y que me han demostrado siempre su apoyo. Si te preguntaran en el día de hoy, Evelice, para ti hoy, luego de haber vivido estas experiencias, ¿para ti qué es la familia? ¿Qué respuesta le darías? Mi familia. Mi familia para mí es incondicional. Y es mi prioridad. Tú todo. Primero Dios, primero Dios y luego la familia. Y ya que has recibido tanto, porque es obvio que el Señor te tiene un cariño especial, ¿cómo podemos decir que tú le devuelves las bendiciones que te ha dado? ¿Cómo sirves a la iglesia en la actualidad? ¿Cómo es tu vida de fe actualmente? Asistiendo a la misa, insistiéndole a los demás que busquen de Dios. Dios está ahí siempre para nosotros. Y aunque sea un gracias, Jesús ha hecho tanto por nosotros. Y hay días que ni nos acordamos de Él, ni miramos al que está al lado de nosotros que necesita. Si un día tú le faltas a tus hijos, por ejemplo, ¿cómo te gustaría que ellos te recuerden? Wow. Una madre que siempre va a estar ahí para ellos, aunque no esté físicamente. Yo sé que Dios me permitiría seguir al lado de ellos, cuidándolos. Una madre siempre presente. ¿Qué tipo de actividades realizas con ellos, por ejemplo, para quizás rescatar tiempos perdidos, o el tiempo que estás en el trabajo, que estás en el estudio, que no estás con ellos? ¿Cómo pasas el tiempo con tus hijos? Los fines de semana tenemos una cinquita y siempre no hay tecnología. Entonces, el tiempo es jugar. Por ejemplo, al señor Lucas, como yo le digo, yo no le pongo la mano los fines de semana. Porque él tiene siempre para dónde correr. Al señor Lucas. Escuchen ustedes. Por ahí sacamos conclusiones de que Lucas es el dueño de esa casa. Entonces, las actividades que hacemos es todos juntos. Limpiar el patio, los juegos. Todos los fines de semana es para la familia, para los niños. Es un compartir todo el fin de semana. Y es la mejor inversión que se puede hacer en la familia, es pasar tiempo de calidad con ellos. Así es que vamos a quedarnos también con esta enseñanza. Bueno, y ya para despedir el programa, me gustaría que le envíes un mensaje a esas mujeres que están conectadas con nosotros, que quizás están pasando por alguna situación parecida a la que tú pasaste, o quizás es una pareja que no ha podido procrear y está esperando que Dios le haga su milagro. ¿Qué le dirías a esas parejas en el día de hoy? Le diría que crean en Dios, crean en los milagros, crean en la intersección. Dios existe. Solamente hay que aclamarle y aceptar su voluntad. Y yo agregaría a eso, oren mucho, pongan todo en las manos de Dios, tengan fe y sobre todo esperen con un corazón confiado. Así es que de esta manera vamos a despedir nuestro programa en el día de hoy, esperando que el Señor haya llegado, les haya enviado un hermoso mensaje a sus corazones y que hayan sentido la presencia de Dios, sobre todo a través de las vivencias de fe de Evelice, que ahora es una madre súper entregada con sus tres hijos, su esposo, trabajo, y es una mujer de fe que es un ejemplo a seguir también. Cada vez que hagamos una petición, hagámoslo con fe y en espera de que Dios va a cumplir nuestras necesidades. Muchísimas gracias Evelice por compartir con nosotros, por haber aceptado esta invitación de Dios a compartir tus vivencias de fe. Y a ustedes, pues sigan con la programación de Televida, el canal católico de la familia. Bendiciones.